En este vídeo vamos a hablar de la anécdota de un fan de Leo Messi con el crack argentino que le puede costar muy cara y hablaremos también de todo lo que está pasando alrededor de las últimas declaraciones de Neymar y su posible retirada del fútbol profesional. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora tanto de Messi como de Neymar. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de lo caro que le puede costar a un hincha de Messi hacerse una foto con el crack argentino. Samir Elizalde es el fanático paraguayo que sorteó a la seguridad para hacerse una foto con su ídolo, Leo Messi. El aficionado saltó al campo, defensores del charco, sacó su móvil para inmortalizar el momento e hizo un selfie único. A raíz de la viralidad de su foto, Samir ha hecho unas declaraciones dejando claro que no teme las represalias. La entrada de aficionados al césped está muy perseguido por las organizaciones que dirigen el fútbol. Pero según sus propias palabras, cualquier medida que tomen al respecto no es de su interés, puesto que tiene una foto con el 10. En sus primeras declaraciones, el hincha paraguayo reconoce la premeditación del plan. Lo dijo así, disfruté mucho el momento, sigo feliz de lo que hice ayer, el día que compré la entrada ya sabía lo que iba a hacer. Ya se puede observar que el partido no era lo importante, sino conocer a Leo Messi. Posteriormente relató cómo fue el momento exacto que tuvo al astro argentino cerca suya y dijo entre corriendo y le grité, Messi, 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 le toqué la espalda, le pedí la foto y me dijo dale, saqué varias fotos, Messi estaba hecho bolsa, muy cansado, pero salió más o menos decente en la selfie. Sí, aparte de la foto con Leo, el fanático contó la anécdota con Gustavo Gómez. Una vez invadida la cancha, el central le dijo que se quedara a aplaudir con el resto de jugadores paraguayos. Lo dijo así, yo iba a salir ya de la cancha y Gustavo Gómez me dijo quédate y aplaudí nomás, ya con nosotros y me quedé. Por último, Samir Elizalde dejó claro que las consecuencias por saltar el verde, sortear a los guardias para terminar haciéndose la foto con Messi no le importan mucho y dijo me da igual si me prohíben ingresar a los estadios, no quiero ir más a la cancha, ya tengo una foto con Messi, ha compartido en diferentes medios de comunicación. Y es que aquí podéis ver el selfie de Samir con Leo Messi, vamos a ver qué le cuesta la foto al seguidor paraguayo y vamos a entrar ya en el tema de la posible retirada de Neymar y es que el brasileño se ha visto obligado a dar explicaciones a su actual club. Neymar hizo unas declaraciones en Dacen en las que daba por hecho que el Mundial de 2022 sería su última participación pillando bastante de improvisto a todo el mundo en el PSG en particular y en Francia en general. Por este motivo, el brasileño se vio prácticamente obligado a llamar a Leonardo, director deportivo del conjunto galo y explicarle sus palabras. Tal y como informa el diario El Equip, Neymar decidió telefonear a Leonardo para calmarle y asegurar que se refería solo a la selección brasileña, pero que en ningún momento había pensado en la retirada del fútbol de clubes. El PSG y el delantero renovaron contrato hasta 2025 y las declaraciones de Neymar hicieron saltar las alarmas en las oficinas del equipo. El revuelo organizado alrededor de Neymar no ha hecho más que poner más peso en la mochila de críticas con las que lleva cargando desde el comienzo de la temporada 21-22. El brasileño no está mostrando su mejor nivel durante las primeras jornadas y su imagen no está siendo tampoco la mejor fuera del terreno de juego. Pese a todo, Neymar admitió que todavía tiene dos grandes objetivos antes de colgar las botas y ambas pasan por levantar dos trofeos, la Champions League y la Copa del Mundo. Por tanto, Neymar que arregla las cosas con Leonardo, pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de estas declaraciones de Neymar que ha dejado a todo el mundo del fútbol sorprendido. Ha generado convulsión, lógico, es uno de los mejores jugadores del mundo y se plantea, según sus propias palabras, abandonar el mundo del fútbol en breve después del Mundial de Qatar a finales del próximo año cuando tenga 30 años ya cercano a los 31 que cumplirá en febrero de 2023. El diario El Equip ha querido pulsar cómo han caído en su entorno y en su club las declaraciones de Neymar. Creo que el Mundial de Qatar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista, así lo dijo en un documental sobre él en Dacen. El PSG está tranquilo con dicha cita. Considera que la entrevista se realizó en abril, meses antes de firmar su renovación con el club, una prórroga contractual que estuvo en duda en su momento, tal y como ha corroborado el presidente del Barça Laporta, quien se planteó su fichaje en la carrera electoral. Además, citando sus palabras, creen que Neymar solo se refiere al fútbol de selecciones, ya que el siguiente Mundial, el de Canadá, México y Estados Unidos en 2026, le cogería con 35 años, edad ya complicada para seguir rindiendo al nivel de un combinado tan exigente como el brasileño. En todo caso, el PSG es consciente de que no es el mismo Neymar que años atrás, según asegura El Equip, ha perdido la sonrisa de sus primeras temporadas y esperan que con la llegada de su amigo Messi vuelva a recuperar su espíritu. Espero que no pierda la alegría porque es un chico especial, ha asegurado su excompañero en el PSG y en la selección, Thiago Silva. La presión de todo lo que hace en París y en Brasil es muy fuerte para Neymar. Todos tenemos presión pero la suya es diferente, dirigida, personalizada, así lo añadió Thiago Silva. La última sufrida por Neymar, un selfie con un niño colombiano que lloraba y en la que el futbolista se bajó la mascarilla en lugar de valorar su gesto se busca la parte negativa de su acción. Así piensa él y su entorno ya que su padre y su hermana salieron al paso defendiéndole por esto. Todo ello, aseguran en Brasil, es fruto del monstruo que él mismo ha creado desde pequeño. A los 13 años ya estaba firmando autógrafos y respondiendo a entrevistas después de clase, aseguró un amigo de la infancia al medio francés. En todo caso, el PSG espera encontrar al Neymar líder de nuevo, cambiado desde la derrota en la final de la Champions de 2020 ante el Bayern. No obstante, unas hipótesis de un Neymar abandonando el fútbol en verano de 2023 tampoco sería un problemón para el PSG. Se ha perdido por lesión casi la mitad de los partidos que ha disputado el equipo desde su llegada. Ha llegado este verano en un nivel no óptimo de peso y forma y su comienzo de temporada no está siendo bueno, lo que hace dudar al conjunto que entrena Mauricio Pochettino sobre su futuro. Por tanto, esto es lo que podría haber detrás de esta posible retirada de Neymar. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!